El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado también ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio debiera ser leído en todas las juntas de reconciliación, en todas las juntas de acercamientos, porque es precisamente el lenguaje supremo del amor que se da en el perdón. Si tú quieres medir cómo anda tu amor, mida cómo anda tu perdón. Porque si tú dices que amas, pero no perdonas, vaya, estás simplemente como el niño que apenas se prende a gatear, ¿verdad? Que se va de sus padres, pues porque le dan su afecto. Pero cuando tú perdonas y llegas a amar a un al que te ha hecho el mal, estás mostrando que tu amor es sólido, es verdadero, que no es solamente un amor emotivo, sino que es un amor maduro, un amor que se entrega porque sabe perdonar. Juzgar y condenar es labor sólo de Dios, aunque Él no nos condena, somos nosotros los que al apartarnos nos condenamos al deslizadero tremendo del mal. Por lo tanto, no condenemos, no juzguemos de nadie. Uno nunca sabe el porqué de una persona, uno sabe nunca, nunca sabe el porqué de algo, nunca lo sabe. Yo me acuerdo alguna vez que criticaban a una chica porque estaba un poco mal vestida y la criticaban y se burlaban de ella. Pero después ella explicó, simplemente me he puesto el vestido que me regalaron, un vestido de segunda, me lo regaló una persona rica y lo estoy luciendo, sólo que a ella no le quedaba tan bien, pero ella se sentía tan bien. Por eso es fácil juzgar, por eso es más bello perdonar, porque es el termómetro de tu amor. Señor, enséñanos a perdonar como tú nos perdonas, enséñanos a no juzgar y no condenar a nadie. El Señor nos proteja y guarde en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.